Bueno señores, y como lo dijimos, vinimos al lugar que prometimos. Detrás de esta puerta hay una cantidad de cosas para vivir una experiencia sexual. Estamos en el Bar Swinger. Vamos a tocar la puerta y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. ¡Vamos! Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por recibirme. A ti por estar acá. Ernesto, hoy estoy aquí para cumplir una promesa que le dice a todos nuestros televidentes, y es conocer un Bar Swinger. Él es Ernesto y nos va a hacer un súper recorrido por todo este lugar, para que ustedes sepan realmente de qué se trata todo esto de la comunidad Swinger. ¿Qué es Swinger? ¿Qué se hace en un Bar Swinger? ¿Cómo es un Bar Swinger? Y todo lo que me quieras preguntar, Ernesto, son todos tuyos. Vale, esto es Casa Santa María, un club privado multicultural, porque acá no solamente se evoluciona o se continúa con el mundo Swinger, sino que ya tiene toda la evolución. Entonces está la bisexualidad, están las chicas unicornio, están los chicos solos, donde buscan cómo explorar y darle solución a ese paso que no lo pueden hacer con la demás gente. Entonces vienen acá a explorar, realmente a explorar, a buscar este más allá y que les guste, que les guste. Uno, ¿necesito membresía? No, no necesariamente. Dos, ¿todos los eventos son pagos? Todos los eventos son pagos. Tres, ¿cumbres con todas las normas de salud? Todas las normas de bioseguridad y de cumplimiento con las normas para ellos. Cuatro, mencióname, ¿cuáles son esos requisitos para poder venir a este lugar y ser partícipe de todas las actividades? Bueno, el primero es ser mayor de edad, nada que hacer con los menores. El segundo, no estar en estado de licoramiento ni sustancias alucinógenas, prohibimos el ingreso, ya que una regla fundamental es el respeto hacia ti mismo y hacia los demás. De lo contrario, no vas a poder experimentar, no vas a poder evolucionar y no vas a poder dar ningún paso con nadie, entonces estarías como quieto. Ernesto, para la gente que viene por primera vez, ¿cómo funciona? Lo primero que hacemos es preguntarte si tienes algún tipo de conocimiento, si has explorado, si has asistido a otros lados, si lo has hecho, ¿por qué estás acá? Porque es bueno saber también por qué llegaste y cómo llegaste acá y qué estás buscando. Además de un lugar que nos ofrece alternativas sexuales, diversión, lujuria, mejor dicho, además de un lugar que nos ofrece sexo, ¿qué más encontramos en Casa Santa María? Acá encontramos descanso, relax, distracción y sobre todo, por ejemplo, la zona húmeda. Tenemos un jacuzzi donde la gente muchas veces solo viene a mirar y a relajarse un rato, a compartir con la gente, más que intervenir sexualmente con otra persona, muchas personas vienen a conocer, a hablar, a desestresarse un poco, a que los escuchen. Mejor dicho, yo también vengo acá a ver qué pasa. Claro, no es necesario participar sexualmente con las demás personas, tú puedes estar acá, te puedes cambiar, puedes estar en tu ropa común y corriente, mirar, compartir, ya tú mismo vas dando ese paso. Señores, que empiece el recorrido. Claro que sí, esta es la primera zona, que es la zona de lockers, para que te puedas cambiar, puedas dejar tus cosas, te sientas más cómoda, como decía anteriormente, no es necesario que te cambies, si no quieres hacerlo, no es necesario. Recuerden que estamos en una comunidad cerrada, ¿no? O sea, que es completamente segura, aquí no hay problemas de absolutamente nada. Nada, vigilados por cámaras, entonces no hay ningún problema. Bien. Listo, aquí tenemos el área húmeda, el jacuzzi, donde muchas personas vienen a compartir, a relajarse, a hablar, a escuchar, a mirar. Esa es la zona de spa, relajamiento completo. Sí, esa es la zona de spa, completamente. Ernesto, ¿cómo interactúan las personas acá en esta zona? Bueno, esta zona es súper importante, porque aparte de llegar a relajarse, a tomar un baño, las personas entran, hablan, empiezan a interactuar entre ellas. ¿En el sexo, en la zona, en la tina? Sí, sí, pero fundamental con preservativo. ¿Ya oyeron? Una de las reglas fundamentales de lo primero que le decimos a las personas es, no pueden dejar basura en el jacuzzi, no podemos dejar ni latas, ni papeles, ni los mismos preservativos, fijo y obligatorio, todo con preservativo. Ernesto, ¿estos eventos swingers son de pareja exclusivamente sexuales? No, no necesariamente. Muchas parejas vienen a conocer, a aprender, a hablar con otras personas, a interactuar con otras personas, entonces no necesariamente. Podemos hacer eventos, se pueden realizar eventos de pareja swingers donde no pasa nada, simplemente vienen a comentar, a tomarse un trago, a charlar, a reír, a bailar y no pasa sexualmente nada. Esta es toda la zona de rumba y donde pasa la mayoría de eventos, aunque en todo el club pueden haber eventos, puede haber eventos de parejas cuando empiezan a hablarse, a conocerse, cuando ya hay una interacción y quieren que pase algo más en cualquier parte del club. Digamos que esta es una sala social. Sí, esta es la sala de rumba. Aquí hablamos todos con todos, nos conocemos. Reunimos, hablamos, exploramos, preguntamos. Vale, y aquí te voy a dejar con Viviana, que te va a hacer el recibimiento, te registra y te explica los siguientes pasos que se realizan para las personas que llegan aquí. Vale. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, estoy feliz. Viviana, ¿acá qué hacemos? Bueno, acá, en este punto te voy a registrar. Te voy a registrar con tu nombre, el que tú te quieras registrar acá, tu nombre Nike. Muchas personas no dan el nombre original, sino puede dar un nombre que más le guste, con el que se quieren identificar. Mi nombre es bastante original, Angelique Starwood. Listo, yo te voy a registrar con Angelique, te voy a dar el locker para que te guardes tus pertenencias en el momento que tú te quieras cambiar para meterte al jacuzzi o estar como más holgada de ropa. Yo te voy a dar toallos, te voy a dar sandalias y después me las pides. Bueno, ok. Entonces te voy a dar 105, cualquier cosa que tú quieras pedir, le pides al número 105 y lo pasas a la salida. Este es el bar donde te vas a pedir las bebidas que quieras tomar, agua, lo que quieras consumir y lo cargamos en tu cuenta y lo pagas a la salida. Contamos obviamente con un servicio de baños para ducha y para lo que necesites. Y aquí tenemos la sala de fantasías. Esta sala de fantasías es la múltiple, donde se hacen gangbang y donde a muchas parejas exhibicionistas les gusta que los vean. Entonces se sientan los bolleristas, ahí los exhibicionistas los ven. O sea, acá tenemos un encuentro sexual y estamos desnudos. Podemos pasar a mirar los que están dentro del encuentro, los que están en la sala, los que están en la habitación. Ya también se ve y los que quieran ver más cerquita. Eso no genera molestia a los demás ni nada. No, porque por eso están en la sala múltiple. O sea, estamos proyectando una película en vivo. Ok. ¿Dónde estamos, Viviana? Estamos en otra sala, otra área, un poco más íntima, donde tenemos dos opciones también. Que es la sala de fantasías íntima. Privado. Privada. O sea, acá con puerta, que me doy cuenta que en la otra no tenía, esta no tiene la posibilidad de que yo pueda estar observando. A menos que pidas consentimiento a las personas que están adentro. ¿Y consentimiento qué es? ¿Que puedo tocar? Sí. ¿Tocar y abrir? Sí. Bueno, pero en esta sala, ¿qué pasa? Bueno, acá muchas personas se sientan las parejas a conversar cuando no quieren estar como en la zona de rumba, sino en la zona más pública, sino como más privados, conversar. Muchos acá tenemos conectores para que se sientan a trabajar en su computador, están cerca de la zona fumadora, se sientan, trabajan, conversan, y aparte pueden echar hojita a los que están en privado, se les puede incluir, porque muchos de los que están en privado incluyen a los que están acá. Entonces es más o menos ese ritual que hay acá. ¿Escucharon bien? Acá también se viene a trabajar, solo que el tiempo de esparcimiento es mucho más libre. Pausas activas muy activas. Viviana, para venir a este lugar y hacer participación de todos los eventos, ¿qué tengo que hacer? Básicamente seguirme en redes sociales, escoger el evento que más te guste, que más se acerque a tu necesidad, y me escribes, me dices, mira, yo quiero ir tal día, entonces separas un copo con tu nombre y tu hora de llegada. En algunos eventos que son muy específicos y exclusivos, tienes que hacer una reserva con el 50% del cover. Y si no, no, es solamente llegar al sitio y registrarte por teléfono. ¿Qué hago o qué hacemos para pertenecer a esta comunidad? Bueno, primero es, hacemos un registro virtual, donde llenas unos datos, unos requisitos, y si los llenas y los completas, haces parte de la comunidad. Es muy sencillo, no es complicado, no es engorroso y sí es muy asertivo. ¿Cuáles son los días y los horarios más comunes en los que tienes eventos? Los días más comunes son los miércoles, los jueves, y uno de los dos días de fin de semana, sea viernes o sea sábado, dependiendo la temática de cada día. Y un día al mes es un mañanero, por eso el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De resto de días está entre 3 de la tarde a 10 de la noche, y de 7 de la noche a 3 de la mañana. Viviana, la gente pregunta mucho porque quieren estar tranquilos al lugar que vienen y a lo que vienen a hacer. ¿Qué tipo de garantías le das a las personas que nos están viendo en este momento para que vengan a este lugar? En cuanto a esa tranquilidad. Claro, nosotros tenemos aparte las cámaras de seguridad para tranquilidad y seguridad, las cuales no violan la intimidad de cada pareja o de las personas que están en actividades. Contamos con el aseo, el aseo acá es impresionante. Nosotros hacemos desinfección de áreas una o dos veces al día mínimo. Después de cada actividad se hace desinfección de áreas, que eso es súper importantísimo. Y es uno de los valores y de las cosas que las personas ven mucho acá. A la mano contamos con muchos preservativos y servicio de duchas, entonces tratamos de que todo sea óptimo para que la actividad que vengan a hacer las parejas sea primordial. Definitivamente este es un lugar, una comunidad y una práctica para hacer un viaje a nuevas experiencias. Lo único que debes tener claro es que sí quieres. Después de eso, todo este mundo está dispuesto a recibirte. Viviana, muchísimas gracias por tu compañía, por recibirnos, por mostrarnos este lugar. Ahora dame la invitación para todas las personas que aún están con la curiosidad. Con muchísimo gusto. Esta es su casa. No te limites. Seas sola, seas solo, seas en pareja. Ven, encuentras una amiga. Aquí es un equipo de amigos en los cuales ustedes pueden confiar y pregunten. No tengan miedo a la pregunta que las respuestas se les van a dar siempre. Anjuli, la próxima vez la invitación es para que vengas a una fiesta. Mejor dicho, señoras y señores, venimos. Yo vengo. Ustedes vienen conmigo y la zona de verguero nos va a estar esperando. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!